En el Día Internacional de la Mujer, Fundación Ampatú presenta las matronas de Salerno, ginecólogas y obstetras medievales. Brilló con luz propia la Escuela de Salerno, verdadera universidad en el sur de Italia, situada en el Golfo Pestum, y es allí donde la enseñanza de la medicina se estableció de forma real y efectiva, y no como se cree en las comunidades monásticas, ni en las escuelas agregadas a las catedrales del renaciente Sacro Imperio Romano. En la Edad Media, el ejercicio de la medicina estaba vedado para la mujer, salvo la práctica de obstetricia y los cuidados al niño en sus primeros meses, que estaban, casi exclusivamente, en manos femeninas. La Escuela de Salerno brindó a las mujeres que tenían vocación médica la oportunidad de estudiar, permitió libre acceso de la mujer a la formación médica y a su titulación, pero no limitó su campo de acción a las enfermedades de la mujer y al cuidado de los lactantes, sino que lo amplió el ejercicio de la medicina en general. Mujeres y hombres estudiaban a la par, y fue fundada, se calcula ya por el año 529, y lo más difícil de creer para la época es el desempeño como docentes de cinco mujeres médicas, la judía Rebeca Guarna, Abela, la árabe, la alemana Constanza Calenda, y la más famosa de ellas, Trótula de Ruggero, que destacaba al frente del departamento ginecológico de la escuela. Fue creadora de simples y curiosas recetas de cosmética femenina, que incluían una crema para eliminar las arrugas, y una fórmula de lápiz labial con miel, jugo de remolacha, calabaza y agua de rosas, una infusión de corteza de nogal para limpiar los dientes y conservarlos sanos y blancos, y dio recomendaciones para el cuidado del cabello, y opciones para teñirlo y lucirlo mejor. Trótula fue una mujer que supo aprovechar el tiempo y enriquecerse de múltiples conocimientos médicos, pronto se convirtió en una médica y matrona capaz de tratar enfermedades como el cáncer, dolencias oculares o problemas en la piel. Sin embargo, desempeñara un papel fundamental en el mundo de la obstetricia y la ginecología.